Escucha, Ferchu produciendo El rico bomboncito que yo me encontré Huele rico y delicioso y me lo voy a comer Que te como, que te como, que te como, que te voy a comer Que te como, que te como, que te voy a comer Eres mi bomboncito, mi dulce tentación Me encanta tu sabor y tu aroma de pasión Que te como, que te como, que te como, que te voy a comer Que te como, que te como, que te voy a comer Música Que rico bomboncito que yo me encontré Huele rico y delicioso y me lo voy a comer Que te como, que te como, que te como, que te voy a comer Que te como, que te como, que te voy a comer Música Eres mi bomboncito, mi dulce tentación Me encanta tu sabor y tu aroma de pasión Que te como, que te como, que te como, que te voy a comer Que te como, que te como, que te voy a comer Música Música Música